Televidentes amigos, buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros, bienvenidos a su noticiero de la comunidad de 24 horas. En esta tarde les informo junto a mi compañero Juan Miguel Rodríguez que nos tiene información desde exteriores. Adelante Juan. ¿Qué tal Helen, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En escasos minutos nuestra selección ecuatoriana de fútbol se enfrentará al combinado de Venezuela. Y nosotros nos hemos trasladado hasta el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Inami para saber cómo va a estar el tiempo hoy cerca del estadio Rodrigo Paz Delgado donde se va a enfrentar estas dos selecciones. Nosotros lo dejamos enganchado pero más adelante nos volvemos a conectar para brindarles todos los detalles. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti Juan, más adelante estaremos contigo amigos, más adelante les estaremos contando cuál es el pronóstico del tiempo para esta tarde en la capital y también con nuestro compañero Pablo Quín que nos estará informando desde la casa de la selección. Así que continúe junto a nosotros. Por ahora iniciamos contándoles que 150 detenidos es el resultado que hasta el momento deja el operativo Rayo Quiteño que empezó a ejecutarse en la capital desde el pasado viernes. Esta vez el operativo Rayo Quiteño 1 se ejecutó en el sector Marta Bucaram en el sur de Quito. Participaron policías, militares, funcionarios del municipio de la Intendencia del SRI y de otras entidades más. Se trata de una acción conjunta que busca frenar la inseguridad y la informalidad en las calles de la capital. Es un operativo de concentración dinámica en la que intervienen varias instituciones y unidades de la Policía Nacional. Hemos intervenido en las áreas con problemas crónicos y en las áreas de concentración de violencia, es decir, en aquellos lugares en donde nosotros estamos teniendo complicaciones. El operativo Rayo Quiteño arrancó el viernes pasado y hasta el momento deja más de un centenar de detenidos. Al término del operativo de anoche se informó que hubo dos detenidos por delito de ataque y resistencia y otro por supuesta suplantación de identidad. Además ejecutaron controles a negocios dedicados al expendio de licor. Se le encontró en este caso licor, en este caso adulterado en ciertas licorías, también tabacos de contrabando, en ciertos abastos también productos de contrabando que han sido retenidos. En total fueron 62 cajetillas de cigarrillo decomisadas. Hasta la medianoche de este jueves se extenderá el operativo Rayo Quiteño 1 y está previsto que mañana las autoridades presenten los resultados de lo actuado durante una semana. Alberto Luna, 24 horas. La Policía Nacional decomisó 820 kilos de marihuana en diferentes operativos ejecutados esta semana en la provincia de Pichincha. Uno de ellos se realizó en el norte de Quito, en el sector de Calderón. Allí se detuvo a dos personas. Son al menos 100 mil dosis de marihuana que pretendían ser vendidas en diferentes barrios de Quito. Sin embargo, no pudieron llegar a su destino final, ya que la Policía Nacional retuvo al vehículo donde se transportaban, en el sector de Calderón, en el norte de la ciudad. A este vehículo se lo logró ubicar a la altura de Coyacoto, logrando detenerla a la altura del redondel de Hualo. Al realizar el registro físico, se encontró que este ya había sido acondicionado y acoplado para transportar este tipo de sustancias. Como resultado del operativo denominado Inicio, se detuvo a dos personas que se movilizaban en ese vehículo, que aparentemente fueron las encargadas de encaletar los 50 kilos de marihuana. Siendo así que se encontró 90 paquetes rectangulares con una sustancia de color verdosa, las mismas que después de la prueba de campo dio como resultado positivo marihuana, con un peso aproximado de 50 mil gramos. Además, en Cayambe, en el sector de Otón, en el interior de un carro azul, se encontraron 785 kilos de marihuana envueltos en paquetes rectangulares, por lo que se detuvo una persona que fue puesta a órdenes de la autoridad pertinente para investigaciones. De acuerdo a información de la Policía Nacional, en lo que va del año se han decomisado 164 toneladas de sustancias estupefacientes en el país. Fernanda Ceballos, 24 horas. Familiares de Saray Bravo, quien padece de gastroquisis, piden agilizar los trámites para que ella pueda viajar a otro país para poder recibir un trasplante intestinal y un tratamiento integral. Aseguran que han existido complicaciones para realizar el trámite en el Hospital Andrade Marín. Bueno, estamos aquí con Sari, hoy miércoles está ingresando al quirófano. Al menos dos veces por semana desde hace cuatro años, Saray acude al Hospital Carlos Andrade Marín para realizarse algún tratamiento o someterse a una cirugía. Ella padece gastroquisis, un defecto de nacimiento en la pared abdominal que le ha provocado complicaciones posteriores, como síndrome del intestino corto. Ella actualmente recibe una nutrición parenteral por medio de un catéter central, de un implanto fix. Debido al catéter central hace muchos cuadros de sepsis y al hacer los cuadros de sepsis ella se pone mucho en riesgo la vida de mi hija. Su madre asegura que la salud de Saray no ha mejorado, pese a los tratamientos que recibe en ese hospital. Temé lo peor, pero no pierde la esperanza de que su hija de nueve años algún día pueda realizar actividades de una niña de su edad. Me siento desesperada, siento mucha tristeza, el dolor de mi hija es terrible, ella sufre muchísimo, muchísimo. Quien está muy pendiente de la pequeña Saray es su abuela, quien pide una respuesta a las autoridades para que su nieta pueda viajar al extranjero para recibir un trasplante de intestino. Por favor nos ayuden porque yo como abuela se me destroza el alma, yo he vivido día a día juntos con mi hija y ya no aguantamos más, por favor que nos ayuden. No obstante aseguran que esto no ha sido posible, ya que en reiteradas ocasiones han pedido esta derivación internacional sin obtener respuesta. Siempre me decían que no llegó el quipus, que no llegó el quipus, hasta que yo fui a preguntar quipus y fechas, entonces dije que por favor me den revisando. Ese rato revisaron y dijeron que el doctor no leyó el documento y lo archivó. Por su parte especialistas del H-CAM que atienden a Saray afirman que ella ha recibido todos los tratamientos necesarios y que va evolucionando, no obstante esta enfermedad no tiene cura. Este trasplante intestinal es y sigue siendo experimental y lo que requiere la paciente es una rehabilitación, un tratamiento integral de primeramente rehabilitación intestinal y ahí definir si podría ser beneficiaria de un tratamiento experimental. Además reiteran que los trámites para la derivación están en proceso para que viaje ya sea a Argentina o España. Lo que se hace con los pacientes es que se actualizan los documentos, de hecho tengo aquí la epicrisis y los documentos para demostrar que no existe una pérdida de los documentos ni archivo de los documentos, están aquí los documentos y continúan el proceso. El aspecto psicológico es un tema que se debe tomar en cuenta en el retorno a las clases presenciales de los estudiantes, ya que se han detectado problemas de falta de atención y concentración en los primeros estudiantes que han vuelto a las aulas. Alejandra tiene 17 años, cursa el último año de bachillerato y la próxima semana está previsto que retorne a las clases presenciales después de casi dos años estudiando bajo la modalidad virtual. Confiesa que regresar a las aulas luego de tanto tiempo le genera una extraña sensación. Es raro porque, digo la palabra raro porque es un sentimiento que no he tenido nunca, porque uno nunca supo que iba a pasar esto, más me preocupa no, no sé, como no seguir al pie de las clases porque nos van a aumentar igual las clases. Lo que tenemos ahora de 8 a 11, 12, vamos a tener de 7 a 1. Varias cosas han cambiado para ella desde la última vez que estuvo en su colegio la unidad educativa municipal Eugenio Espejo. Incluso tiene nuevas amistades. Las relaciones cambian por no tener contacto físico con ellos. Las relaciones que tenía antes con un cierto grupo de amigos y así, ya no hablo con ellos. Es como que los que no creía estar de amigas, ahora soy amiga. Se trata de un panorama que bien podría parecerse al de otros estudiantes que regresarán a las aulas en las próximas semanas. El Ministerio de Educación presentó el plan de retorno seguro a las clases presenciales. En Quito, los establecimientos municipales están listos para recibir a los alumnos en caso de que el COE Nacional apruebe el plan. Estamos planificando un plan de intervención previa, es decir, los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo municipal van a tener un tamizaje integral de su salud previo a su regreso a clases. También se hará un tamizaje psicológico para ver si hay alguna afectación producto del distanciamiento que hemos tenido que soportar por la pandemia. El aspecto psicológico es justamente un tema que los padres y madres de familia deben tener en cuenta en el retorno a las aulas de sus hijos. Así lo explica el especialista Napoleón Vázquez. Tenemos ya varias pruebas evidentes, concretas, en el sentido de que hasta el 80% de los niños y de los adolescentes estudiantes han perdido su atención voluntaria y están trabajando estos meses con atención dispersa, porque estuvieron ellos clavados frente a una pantalla. Señala además que para los más pequeños la adaptación a las clases presenciales suele ser más complicada. Especialmente en los niños de los primeros años. Los grados inferiores de escolaridad son los que sufrieron un poco más. Es importante tomar en cuenta que no todos están listos para regresar a la presencialidad después de tanto tiempo estudiando en casa. Cada caso es diferente, cada estudiante responde de una manera distinta. Alberto Luna, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Olimpiadas Especiales Ecuador terminó el proyecto de su escuela número 16 en la provincia de Chimborazo con la ampliación de aulas y baterías sanitarias. Un cambio positivo donde más de 310 estudiantes con discapacidad son beneficiados. El proyecto Pintando un Futuro Mejor por la Fundación Olimpiadas Especiales culminó la obra de ampliación de aulas en la unidad educativa Carlos Garbay, que empezó desde el mes de agosto, siendo la escuela número 16 a nivel nacional. Hace tres años empezó este sueño, el buscar apoyo para la implementación de infraestructura en la institución. Una obra tan importante porque antes no tenían dónde estudiar. Porque estamos garantizando la educación de nuestros niños con discapacidad. Una infraestructura que beneficiará a 310 estudiantes con discapacidad, donde podrán desarrollar sus actividades pedagógicas y terapéuticas, gracias a un trabajo mancomunado por instituciones públicas y privadas. Gracias por ese aporte, por ese dinero tan bien invertido para educación. Nuestra obligación es entregar la infraestructura gracias a nuestros auspiciantes. Como gerencia de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, hemos destinado una parte del presupuesto para que esto se haga realidad. Proyectos que permiten satisfacer necesidades, especialmente de sectores vulnerables. Nos hemos preocupado del mobiliario, de la construcción y todo, y está hecho. Cambió la vida para los chicos, para las familias, para los profesores, cambió para la ciudad. Están acordes a la necesidad de nuestros estudiantes, garantizando de esta manera la inclusión educativa. En el evento inaugural, varios estudiantes agradecieron el aporte por medio de sus destrezas y habilidades. En el cantón Pillaró, provincia de Tunguragua, los agricultores y el sector lácteo mueven la economía, en el proceso de reactivación. Por ejemplo, en cientos de hectáreas, se siembra la papa superchola, muy apetecida, en la provincia de la Suárez. Nuestra compañera Edi Jacome nos tiene todos los detalles de esta información desde la provincia de Tunguragua. Adelante, Edith. Gracias, compañeros. En estudios, buenas tardes. Así es, en el cantón Pillaró, funcionan al menos 25 plantas procesadoras de lácteos, generando 10 mil fuentes de empleo. Los productos desde este cantón van hasta Guayaquil y otras ciudades del país. Les contamos. Pillaró es uno de los cantones más agrícolas de Tunguragua. En cientos de hectáreas se cultiva la papa superchola, que es la más apetecida a nivel nacional. En estas circunstancias producimos, por ejemplo, hortalizas, papas, entre otros productos, como son también las frutas. Independiente de ello, tenemos también nuestros emprendedores, como son temas lácteos. En esta parcela, por ejemplo, está Mariana Carrillo, quien cosecha para la próxima feria que le permite subsistir. Me gusta sembrar papas porque de eso se vive. Quisiera que nos apoye el gobierno nacional, que salga nuestro producto a otro país que sea exportado. El municipio construyó el mercado mayorista para dar prioridad a los agricultores de siete parroquias. Nosotros aquí estamos distribuyendo, bueno, en el tema de nuestro mercado, una producción de alrededor de unos 500 sacos semanales estaríamos entregando. Pero la actividad ganadera también sostiene la economía y genera más de 10 mil empleos. Somos la tercera parroquia más grande del cantón y se produce, tenemos 11 industrias de las 25 que existen en el cantón. Hay una buena producción de leche y también tenemos derivados que hacen como el cultivo de papa. Solo en Píllaro funcionan 25 plantas procesadoras de lácteos, que ya cubre gran parte del mercado nacional. Produce alrededor de 370 mil litros diarios que están distribuidos para diferentes áreas de producción. Nosotros llegamos a los mercados, a toda la línea de mercados populares de Guayaquil. Tanto las parcelas agrícolas y procesadoras de leche pueden ser visitadas por la familia para la compra directa y contribuir así a la economía de los pequeños productores. En Tunguragua, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. Y los pequeños y medianos productores esperan que el gobierno fije un precio justo y que además se impulse una campaña nacional para el consumo de productos lácteos. Con este informe retornamos. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Muchas gracias. Ahora les contamos que la provincia de Carchi se apresta a celebrar sus festividades y lo hace con una feria gastronómica. Varios emprendimientos ofrecen platos típicos a los visitantes. Jairo Jacome nos tiene todos los detalles. Jairo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, este evento se desarrolló en el Eco Parque. Son 55 hectáreas dedicadas a la recreación, la integración familiar y, por supuesto, a la exquisita gastronomía. Veamos. Familias enteras participaron de esta feria gastronómica como una de las actividades programadas por el inicio de las festividades de la provincia. Esta feria gastronómica unida con actividades recreativas en el Eco Parque marca el inicio de las festividades, todos invitados a disfrutar de la belleza del Carchi. El humo de la chuleta y las papas asadas se mezclan con el aire puro del Eco Parque, escenario propicio para reunir a varios emprendimientos que ofertan platos típicos para todos los gustos, con el tradicional sazón carchense. Sí, son productos carchenses, tulcaneños y con mucho gusto hemos ofrecido el día de hoy para que se deleiten toda la ciudadanía del Carchi y todos quienes nos visitan. Las actividades deportivas van de la mano a fin de reactivar los espacios de recreación que permanecieron cerrados durante la pandemia, reuniendo a chicos y grandes en este escenario natural donde pueden participar de canopin, canoas, caminatas, ciclismo y también darle gusto al paladar. Muy bonito, muy felices pasamos y muy riquísimo todo lo que han preparado. La familia se reúne, se comparte, se hace deporte, motivamos a que se siga repitiendo esta iniciativa de sacar los productos gastronómicos al parque para que podamos disfrutar de ellos y poder convivir en el espacio durante todo el día. Para este fin de semana se replica la segunda edición de esta feria con una variedad de platos típicos para atender a todos los visitantes e impulsar la reactivación económica local. Bueno, me parece espectacular la idea porque necesitamos los emprendedores un espacio donde poder exhibir nuestros productos. Para seguir adelante con nuestros negocios y no quedarnos ahí, ¿no? Que sí podemos seguir, salir de esto. Para el 20 de noviembre está previsto desarrollar el cine camping en este mismo escenario donde no hay riesgos de contagio pues son 55 hectáreas de espacio abierto en medio de la naturaleza. Este es uno de los eventos programados por las festividades del Carchi que se apresta a celebrar su 141 años de provincialización. Retornamos a Estudios con más que tengan. Una buena tarde. Buena tarde también para ti, Jairo. Amigos, del norte nos vamos hasta el sur del país para contarles que la lojana Andrea Rojas Vázquez es la ganadora del concurso nacional de poesía Premio Nacional Eleana Espinel Cedeño. La escritora se llevó el máximo galardón del concurso tras su tercera participación. Además, en los años 2019 y 2020 logró el reconocimiento de la primera mención honorífica. Nuestra compañera María del Rocío Coronel nos cuenta todos los detalles. Hola, María del Rocío. ¿Qué tal, amigos? Llámame Ismael es la obra literaria con el que la talentosa escritora lojana se llevó el primer puesto a nivel nacional en el concurso de poesía. La joven lojana Andrea Rojas Vázquez conquistó el Premio Nacional de Poesía Eleana Espinel Cedeño en su décima cuarta edición. Cerca de 100 trabajos de Manadí, Quito, Cuenca, Loja, Guayaquil, Ibarra y otras ciudades participaron en el concurso desarrollado en Guayaquil. Me siento muy, muy contenta, pero no solo por el triunfo, sino por todo el tejido humano que siento que me ha sostenido estos días. Matar un conejo y Llévame a casa, por favor, son algunas de las obras literarias escritas por Andrea. En esta ocasión, el suscrito Llámame Ismael fue con el que ganó el reconocimiento nacional, el mismo que es una referencia al inicio de Moby Dick. En torno a una poética que habla del mar, entonces se circunscribe también a la infancia, una mirada sobre la ternura, sobre el amor hacia uno mismo. Para finales de año, la Casa de la Cultura de Loja y una editorialista española lanzarán el segundo libro de esta talentosa escritora, que afirma que la constancia y la pasión por escribir le han permitido abrirse paso en el mundo de la poesía. 80 poetas de 22 países se dieron cita en este concurso nacional de poesía que realizará la entrega oficial de sus premios a finales de noviembre. Continúan ustedes en Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, también para ti. Hace pocos días, la conservacionista ecuatoriana Yolanda Cacabaxe fue nombrada parte de la Junta Directiva del Centro sobre el Clima de la Cruz Roja Internacional. La exministra de Ambiente habló con Teleamazonas sobre esta reciente designación y analizó los resultados de la última cumbre ambiental. La hoja de vida de Yolanda Cacabaxe es extensa y admirable. La exministra de Ambiente ha estado al frente de importantes organizaciones no gubernamentales internacionales y locales. Hace pocos días, se le asignó un puesto en la Junta Directiva del Centro sobre el Clima de la Cruz y la Media Luna Roja Internacional. Este centro del clima pertenece a la Cruz Roja Internacional y trata el impacto directo de eventos de cambio climático sobre la gente. O sea, gente que se muere del hambre por sequías, por inundaciones, gente afectada porque tifones se han llevado sus viviendas. Es un puesto que le apasiona porque atiende temas humanitarios relacionados a los problemas ambientales que afectan a nuestro planeta. Yolanda cree que puede aportar mucho porque apunta al centro mismo del problema, la humanidad. Me apasiona este tema porque tiene que ver con alimentación y seguridad alimentaria, tiene que ver con pobreza, y tiene que ver con conceptos y comportamientos tan bellos como el de la solidaridad. Hace pocos días fue la invitada de honor para dar el discurso de graduación en la Universidad de Boston, en Estados Unidos. Allí mencionó su emoción por sentir que las estrellas están alineadas para lograr cambios positivos en las políticas ambientales, políticas que buscan básicamente salvar el planeta. Que hay sectores y líderes mundiales que están más angustiados y, por lo tanto, con mayor deseo de contribuir a acciones muy concretas de mejorar la calidad de vida en el planeta. Siente que lo mismo está pasando en nuestro país y cree que el actual gobierno está en la senda correcta de la política ambiental. A los tiempos en el Ecuador tenemos apoyo político a la agenda ambiental. El presidente Lazo, simplemente desde el día uno, ¿no es cierto?, en que tomó la decisión de cambiar el nombre del Ministerio del Ambiente al de Transición Ecológica, ya dio una señal que para él esa agenda es importante. Respecto a los resultados de la última conferencia de las partes sobre el cambio climático, opina que todavía falta el compromiso de las grandes potencias contaminadoras, como China o Rusia, que ni siquiera asistieron, pero cree que se dieron muy buenos pasos a nivel regional. La creación del Área Protegida Marina entre Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica es un ejemplo, así como la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos. El tema no es de pesca y de proteger el océano. Estamos hablando de un océano que nos da alimento, un océano que nos da la posibilidad de incrementar el turismo, que nos da la oportunidad de que la población de Galápagos tenga mejores condiciones de vida, pero también de todo el Ecuador. Cacabatze no comparte la visión apocalíptica de activistas ecológicos que pintan panoramas sombríos. Eso no ayuda a una población que quiere ser parte del cambio y no sabe cómo. Es un discurso totalmente desalentador, Tomás. Yo creo que no debe dejarnos invadir por el pesimismo, porque si uno se pone pesimista y dice se va a acabar el mundo, pues entonces te sientas y te cruzas de brazos y esperas que te llegue el final. Por eso invita a que todos nos involucremos un poco, que hagamos algo desde donde estemos y con lo que podamos. El tema de cambio climático debe ser un tema de todas las personas. Nuestro gran problema es que no hemos sabido explicar en qué consiste y cómo yo, desde cualquier lugar que ocupo como un ciudadano común y silvestre, cómo yo puedo contribuir a la solución. A sus 78 años, Yolanda Cacabatze está llena de vida y optimismo. La madre tierra le pide que siga así por muchos años más. Tomás Chufardi, 24 horas. En poco más de una hora, nuestra selección de Ecuador se enfrenta a su similar de Venezuela y queremos saber cómo va a estar el tiempo a la hora del partido. Inmediatamente nos trasladamos hasta el Inami. Ahí está nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez para darnos todos los detalles. Juan Miguel, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes. Muy buenas tardes. En efecto, nosotros nos hemos trasladado hasta el Instituto de Metrología e Hidrología Inami para saber cómo va a estar el tiempo en la capital a escasos minutos de la hora del partido entre Ecuador y su combinado de Venezuela. Para eso nos acompaña Vladimir Arriaga, técnico del Inami. Cuéntenos, ¿cómo va a estar el clima el día de hoy? Bueno, en la ciudad de Quito, en algunos sectores de la ciudad, tendremos presencia de precipitaciones. Sin embargo, para la zona norte, para el sector del estadio, no se esperarían eventos intensos ni relevantes de precipitación. Es decir, que San Pedro hoy, justo hoy, nos ha dado tregua porque todos estos días había estado lloviendo y hoy tenemos un día soleado. Sí, las precipitaciones en días anteriores habían sido bastante frecuentes. Sin embargo, el día de hoy amanecimos con presencia de sol. Se han experimentado temperaturas bastante agradables durante la mañana, mediodía. Y para la tarde, aunque se esperan algunas precipitaciones, estas no serían tan generalizadas en la zona norte de la ciudad. Perfecto. Ahora cuéntenos, ¿cómo va a estar la temperatura a la hora del partido? Claro que sí. Bueno, al iniciar la hora del partido, empezaremos con temperaturas que oscilen entre los 19 y 18 grados centígrados. Sin embargo, al transcurrir la hora del partido, al finalizar la tarde, las temperaturas ya se podrían presentar entre los 16 y 15 grados centígrados. Es decir, ¿cuáles serían las recomendaciones que nosotros les podemos dar a los hinchas que vayan a acudir al encuentro? Claro, si tenemos previsto asistir al estadio, lo recomendable sería ir bien abrigados, ya que las temperaturas, al transcurrir la tarde, empezarían a disminuir. Asimismo, el contenido de humedad se va a incrementar y la sensación de frío podría estar presente. Por último, la tregua de las lluvias es solo hoy. ¿Qué esperar de los próximos días? Bueno, en los próximos días aún nos quedan algunas precipitaciones. En las mañanas tendremos mayor presencia de sol. Algunas precipitaciones en horas de la tarde, sin embargo, a partir del fin de semana la situación tendría a mejorar. Esto quiere decir que las lluvias no serían tan generalizadas ni tan intensas. Perfecto, le agradecemos a Vladimir Arriaga, técnico del INAMI. Helen, ustedes ya escucharon, estas son las recomendaciones que hacen desde esta institución a los hinchas que vayan a acudir al estadio Casablanca esta tarde. Esta es la información que nosotros le tenemos a esta hora de la tarde. Regresamos contigo, que tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Juan Miguel. Y justamente, amigos, a esta hora nos trasladamos en vivo hasta el estadio. Nos enlazamos con nuestro compañero Pablito King para que nos cuente cuál es el ambiente si ya van llegando de a poco los hinchas hasta este estadio. Pablito, adelante. ¿Cuál es el ambiente a esta hora? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Helen. Gracias, buenas tardes, amigos y amigas de Telamazonas. Ambiente futbolero acá en el estadio de Liga Deportiva Universitaria con un sol radiante. Yo no creo que vaya a llover a la hora del partido. Estamos a una hora y media del compromiso entre Ecuador y la selección de Venezuela. Y tenemos un sol radiante en la parte norte, acá en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Van llegando los hinchas de Ecuador poco a poco al escenario de la Casablanca. Amigo, ¿cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Santiago Freire. Santiago Freire. ¿De qué parte de Quito viene? No, de la provincia del Tunguragua, Cantón, Santiago de Píllaro. Muy bien, vienen desde la provincia del Tunguragua. ¿Cómo visualiza el partido Ecuador frente a Venezuela? Un partido muy importante para la selección ecuatoriana, donde la selección tendrá que salir a buscar los tres puntos que nos den la comodidad de mantenernos en la tercera posición. ¿A qué hora se puso la camiseta de Ecuador? Desde las 7 de la mañana. ¿Cómo cábala? Sí, la cábala, la camiseta de la selección a partir de las 7 de la mañana. ¿Marcador para esta tarde? 4-0 gana Ecuador. 4-0 gana la Tricolor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, por acá van llegando. Acá están los hinchas ecuatorianos. Aquí tenemos la madre de Sarmiento. A ver, la madre de Sarmiento que venga. ¿Cuál es? La madre de Jeremy Sarmiento. ¿Cuál es, señora? Qué gusto. Venga para acá, por favor. Ubiquémonos con la señora madre de Jeremy Sarmiento, que va a estar con nosotros aquí en Televazonas en exclusiva. Le queda perfecto, señora. Le queda perfecto esas gafas. ¿Cómo le va? Qué gusto. ¿Cuál es su nombre? Katy Morante. Katy Morante, muy bien. ¿Su hijo hoy todo parece indicar va a ser titular, Jeremy? Sí, pues lo sé y de verdad estoy muy orgullosa de venir a mi país a ver jugar a mi hijo, de verdad. Me siento, pero de corazón, a vestir que mi hijo vista su camiseta de aquí de la tri. Oiga, señora, ya su hijo le dijo que va a ser titular. ¿Reconfirmó? Sí, ya me lo confirmó. ¿Cuándo le confirmó? Hace dos días. Dos días le confirmó que era titular. El sueño de Jeremy, ¿no? Ese es su sueño de mi hijo. Exactamente. Bueno, que el público le apoya a Jeremy y a toda la selección. Estoy muy orgullosa y muy feliz de ver que todo Ecuador le apoya a Jeremy. Perfecto, señora. Muchísimas gracias. Ok. Vean qué exclusiva. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Qué exclusiva tenemos la madre de Jeremy Sarmiento a través de Tel Amazonas. Acá tenemos hichas ecuatorianos. A ver, la familia Sarmiento. Vamos a alentar a Ecuador. Vamos a un grito por Ecuador. Ecuador, 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 Ecuador. Ecuador, muy bien. Y de esta forma estamos cerrando este informe con mucho gusto. Desde el estadio de Liga Deportiva Universitaria y con esa exclusiva, la madre de Jeremy Sarmiento, solo en Tel Amazonas. Vamos, Helen, con más información. Buenas tardes. Buenas tardes también para usted, Pablito. Muchísimas gracias, sobre todo por ese ambiente que ya se vive en los exteriores del estadio. Todos estamos emocionados y sabemos que hoy la selección va a realizar un buen papel. Vamos a ganar ante Venezuela. Les agradezco por haber estado esta tarde junto a nosotros. Ya viene corto. Gracias. Gracias.